Son dos muñecas y un poni, pero los ponis pequeños Pregúntale a Piste si también los varones están en ya No, ahorita todavía no, esperemos a que ellas ya tienen rato de estar en el sol Los niños chiquitos de mamá en brazo Vaya, los de mamá en brazo sí, hay que mandarlos ya ¡Oh chicas, son ponis! Todas las madres con niños en brazo Yo quiero estar entregando juguetes ¡Gracias, cama! Pensó en el bichito Agarre su juguete y avance, por favor ¡Gracias! ¡Qué pobrecito! Agarre su juguete y avance ¡Sí! Agarre su juguete y avance ¡Pobrecito! Todas las madres con niños en brazo ¡Ay, me quiero arreglar el... ¡Ah, ah! Agarre su juguete y avance, no me escribe el paso, por favor ¡Diga gracias, gracias! ¡Aquí, ve aquí! ¡A la cámara, gracias, diga! ¡Ah, con esa sonrisita me conforma, pues! ¡Hola! ¡Hola! Aquí en la salida se van pasando todas ¡Ok, ok, ok! ¡Toma, por favor! ¡Toma su juguete y avance, por favor! ¡Toma su juguete y avance! ¡Va, un tracito para que no estorbe! ¡Toma su juguete y avance, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya es el destino! ¡Ah! ¡Gracias, diga! ¡Gracias! ¡No, por qué no! ¡Sí, esa y un poni pequeño! ¿Por qué te salís? Son dos pequeñitas y un poni, así como lleva ella, mira, Julio ¿Por qué te salís? Así como lleva ella, dos pequeñitas y un poni ¡Pasen, por favor! ¡Circulen! ¡Pasen, por dentro! ¡Va para un niño! ¡Ah! ¡Va para dentro! ¡Va para un niño! ¡Va para un niño! ¡Sí, ahí va el niño! ¡Va a poderle a ese niño rápido! ¡Ese niño que está allí en frente! ¡Gracias! ¡Gracias, tío! ¡Gracias, dígame amor! ¡Gracias, dígame, gracias! ¡Vayas, mamás! ¡Mamá! ¡Pasen, por favor, en brazos! ¡Gracias, tío! ¡Esos! ¡Pasen, pate en brazos! ¡Avance, tí! ¡Avance, tí! se le cayeron los ponis recuerden que los juguetes son nomás para los niños presentes y a todos los que están adentro no se puede llegar a nadie que no haya entrado que pasó mi amor muy chica yo creo que sí cabal aquí vomito pero sólo vomito y se fue pero lo bueno es que yo los pago eso es lo bueno que ella paga claro pasando, pasando, circule gracias adiós niña ya siento que vomito otra vez gracias diga, diga gracias gracias vamos pase, gracias diga gracias eso, usted faltó gracias ay ya que? 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 anda hombre, se viene que nadie me vaya a meter a la cola por favor de nuevo no se lo olviden también los dulces ahí los que están regalando los dulces, los que tienen los dulces están muy bien mi amor, como se dice? dulces y juguetes gracias gracias eso, como se dice? gracias gracias diga gracias ah no, no quiere, no quiere, tiene pena y usted? gracias eso usted? gracias gracias eso esto usted? gracias eso mi amor si 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 lo que dice? que va saliendo busquen una sombrita gracias ya lo digo ya lo digo ya lo digo como se dice? gracias gracias eso ah, usted ya estuvo? otra vez? eso pasen 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 las niñas que ya tenían rato en el sol pueden pasar allá al canopio azul que ellas se pueden llevar un ratito para que pasen el sol como es que se dice? gracias gracias eso pasen pasen a la sombra por favor gracias díganle eso circulen 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 eso mi amor como se dice? gracias eso avancemos ahí avancemos gracias tiga eso gracias 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 a todos los suscriptores miren se hizo posible no, niñas avancemos muy chicas y cuidado allí de solazo porque hay que protegernos así que puede pasar un canope para que mientras los papás recibelos ah y también los niños que todavía no han ido por sus pupusas allá en la esquina Los que todavía tienen los tickets Los que todavía tienen los tickets De la comida Allá está la comida y está la bebida Allá al fondo Me cortó un video ¿Por qué? Porque no me agaché Y quizás no me fijé Esa es la cosa que quiero ver Es que no recuerdo Será 4 o 5 parece De 8 Para cualquier cosa Ya va pues ¿Ya terminaron? No, está bien Ah, no Ah, este es el último Ah, este les voy a tragar los pambos Sí Hijo de puz chica Ah, pues tres o dos ¿Cuántos son? Tres Sí ¿Niñas o niños? Sí ¿Niñas o niños? Ey, 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 ey ¿Vas contento, chueles? ¿Vas contento? Sí Gracias, díganle aquí a los suscriptores Gracias Eso 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 Eso, mi amor Eso Eso Gracias 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 Allá está todavía esperando Ay, qué lindo Niño Algo Que todavía no han ido por su refrigerio Ay, qué lindo Allá al fondo Yo sé que no sé si me gustó ¿Cómo se dice, mi amor? Gracias Gracias Ah, ya me permita Híjole Por favor, no me fríen el palco Bueno ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gracias ¿Cómo se dice? Gracias ¿Cómo se dice? Avancen, avancen Ay, no ¿Cómo se dice? Salud, mi amor Salud Salud Reportando Ok Niñas Ok Eh, mira Qué maletota lleva esta niña Faltan pocos Faltan pocos No se va a venir a decir A mí no me han dado Fue Dale Dale, Toby Uy, chicas Ya llevan su camionzote De salud Qué chulo este Es el perro Que sienten Lo que uno siente Ah ¿A dónde? Ah, sí Son más poquitos los niños, pa Sí, son más poquitos Eran más niñas Brandon, anda por ahí Brandon Que pase aquí A la turismo ¿Cómo se dice? Muchas gracias Esto ¿Cómo se? Gracias Eso El niño chiquitito No lo dale carrito ¿Cómo se dice? Brandon, te amo fría Gracias a todos los suscriptores Del Salvador 4K Gracias a todos Brandon, te amo fría ¿Otra vez? ¿Otra vez? Gracias a todos A todos los suscriptores Del Salvador 4K Eso Pájela, gracias Sí, va Gracias, díganle Gracias a todos Los suscriptores Del Salvador 4K Eso Gracias 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 a todos Los suscriptores Los suscriptores Se acabaron la pelota Así que aprovechen Gracias, díganle Gracias a todos los suscriptores Del Salvador 4K Ya casi terminamos con los niños varones Ya terminamos con los niños varones Reportado Ok, en las cajas que están por ahí vacías Hay que meter lo que ha sobrado Hay que guardar los juguetes Hay que guardarlos porque van para otras comunidades Para guardar juguetes Para guardar juguetes Todo lo que ha sobrado Para otra Para guardar juguetes Para guardar juguetes ¡Uy! Ahí están preguntando Que dije Los pueden cambiar Brandon ¿Qué te pareció el día de hoy? Un día ¿Y te ha divertido? ¿Y te ha divertido? Y llevas tu juguete Un día Mira ¿Te acordás la vez pasada que venimos Que te encontramos ahí arriba? Ajá Que aquel te dio 5 dólares Dijiste vos ¿Y te acordás que dijiste Que te preguntamos por qué Que querías Que te preguntamos que ibas a la escuela Y vos dijiste No, no voy Y dijiste No voy porque no tengo una mochila Dijiste ¿Te acordás? Ajá ¿Y qué te parece si no querés una mochila? Bien ¿Pero vas a ir a estudiar el otro año? Va Entonces Yo me tomé a la tarea De irte a conseguir una mochila Y te la voy a regalar ¿Te parece? ¿La querés ver? Sí Vaya Mira 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 Que cierren los dos Porque Le vamos a regalar su mochila A Brando Vuela Dos Tres Vuela Brandito ¿Te gustó? Tu amigo Chistín ¿Qué te parece? Me queda ¿Ah? Me queda ¿Crees que sí te queda? Me queda ¿Crees que le queda? Si te gusta ¿Ya viste de qué es? ¿De qué es? De hombre araña De hombre araña Uy chica ¿Y vos sos igual que el hombre araña? ¿Vos sos igual que el hombre araña? Sí Vaya pues Ah pues mira Levanta un brazo Levanta el otro Va Llévatela pues ¡Chistín! Está Va Con gusto ¿Qué? ¿Cómo? Gracias Chistín Gracias Chistín Eso es bello Ah Pero mira Te la regalo con la condición que vayas a estudiar el otro año Va Va Vamos a venir a ver si es cierto Eso Vaya pues Ahí está Hoy sí Yo pensé que le estaban llamando porque había perdido Ah Vaya eh Ahora Estaban los juguetes Pueden empaquetarnos ahí con un show y pasiva Por favor Pero ya misión cumplida Sí Vamos a guardarlo para llevarlo a otros niños ¿Te gustó? Diga gracias pues Gracias suscriptores Diga Gracias Eso Vamos A la entrega de los paquetes Así que Yo sé que el sol está fuerte Ah Hijo de suya Yo sé que está caliente y yo sé que se necesita agua, así que el agua que teníamos lamentablemente ya se terminó, pero por allá si hay alguna venta de refresco de algo, pues yo les diría, busquen allí tal vez. Los niños adultos que todavía no han ido por sus alimentos, vaya, vamos a comenzar con los de agua fría para que los de acá del Jucotillo se queden allá en la sombra, para mientras, para que no estén asolándose por gusto. Vamos a comenzar, agua fría, ajá, vamos a hacer la fila, gracias, vamos a hacer la fila acá de este lado, agua fría, y vamos, espérenme, no corran ni nada, que todos, de todos modos tienen que esperarse el transporte, no, no, espérenme, no corran, no, no corran, de todos modos vamos a volver a ordenar. Hola, 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 hola. Ahí va toda agua fría, ¿o qué estás llevando? Los de agua fría, por favor, órdenes. Dos, dos. Los de agua fría. Hoy estás agua caliente, mi amor. Papi, dice que no andas sofocado con eso. No, ahorita no todo está en el... Qué valor. Sí. ¿Quieres que te ayude, sí? Sí, 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 sí. ¿Te ayudamos? ¿Quieres que te ayude, pa? Ok, vaya, vamos. Vaya. Demale. Escuchen, por favor. Ajá, ¿usted escuche? Ah, no, yo hablo y estoy escuchando. ¿Y usted escuche? Este, Ale. Hola. Que me da abajo por si, que vaya pasando, que quiero decir gracias. Ok, ok, ok. ¿Yo quiero que te den más? No, esto. Ah, no te puedes fregar, mejor bájate de una mano cuando frega la pata. así cabal vaya ahora sí gracias por favor para todo y yo no para toque en aquí agua fría vaya y agua fría escúchame por favor vamos a ir por prioridades así que primero necesitas personas mayores de 60 años julio la vez pasada estuvieron haciendo que las que cargaban primero mayores de 60 años mujeres embarazadas y que tienen niños en brazos vamos a pasar con ellos primeros tienen que tener su brazalete escuchen mayores de 60 años niños en brazos y embarazadas ellos primero ya estuvo ya tomé ya me dio la besi que sean de agua fría también ahí va a estar no aquí si andaba una botella andaba porque ya se la bajoneamos ay que oso ya no después el sol me tiene loco vaya sí de una vez de una vez vaya a ponerlo allá vaya traemos también que tenga también tenemos allá arriba porfa también tenemos para los perritos los gatos los gatos si tienen yo tengo dos gatos en su casa pasen por favor después de recibir su ganasta pasan por acá y ahí les van a pasar dando o les van a dar una bolsa para la comida para los perritos que tienen en casa así que si tiene perritos y por este lado está en la casa abriga